¿Qué es eso? Se acaba de anunciar que habrá un combate de revancha por el campeonato de los Estados Unidos en SmackDown Live En el pasado evento Payback que es exclusivo de la marca Raw, Chris Jericho le quitó el campeonato de los Estados Unidos a Kevin Owens Quien se habría convertido en la superestrella de SmackDown Live después del Superstar Jacob Sin embargo al capturar el campeonato de los Estados Unidos el actual campeón Chris Jericho se transformó automáticamente en una superestrella de la marca azul Por lo tanto la cláusula de revancha de Kevin Owens se cumplirá el próximo capítulo de SmackDown Live o sea hoy Recuerden que ya se ha investigado sobre la próxima gira Judas Racing Tour de Fuzzy la banda de rock de Chris Jericho Y ahora de las fechas sigue coincidiendo con el evento Backlash Así que probablemente no tengamos a Chris Jericho tal vez el día de hoy pierda el campeonato yo creo que es lo más obvio No creo que le den el campeonato, bueno que le mantengan el campeonato todavía porque no lo consideran como un Brock Lesnar Desafortunadamente y afortunadamente también porque no queremos ver a un campeón de tiempo parcial Entonces espero que esta vez lo gane Chris Jericho y que después regrese Chris Jericho, recupere su título, entre en feudo con Kevin Owens Y AJ Styles ya entre en feudo con Nakamura que sería lo mejor para SmackDown Live Hoy es el cumpleaños de Downey The Rock Johnson El actor y ex campeón de WWE cumple 45 años Nació el 2 de abril de 1972 en Howard, California Hoy también hubiera cumplido años Raymond W. Taylor Jr. Más conocido por los aficionados del mundo del wrestling como Big Boss Man Durante las grabaciones de Monday Night Raw, Kurt Angle informó del estado de salud de Braun Strowman y Roman Reigns Ambos lesionados debido al encontronazo que tuvieron tras vestidores en Payback Se rumorea que se verán las caras nuevamente en Extreme Rules Evento que se celebrará el 4 de junio desde el Royal Farms Arena de Baltimore El combate podría tener una estipulación ambulancia y match WWE Network ha anunciado que se ha añadido a su plataforma 180 horas de Prime Time Wrestling Que incluye episodios emitidos de los años 1987 y 1989 Además se han añadido nuevos contenidos como el DVD Batista Uleashed o el archivo de Ric Flair Todo indica que WWE regresará a Barcelona y a Madrid en noviembre Al parecer hay dos fechas cerradas pero la compañía no lo ha hecho oficial Por lo que sabemos las posibles fechas son el 4 y 5 u 11 y 12 de noviembre Así que si tengo suscriptores en España pues ya saben más o menos la fecha de cuándo va a ir WWE a Barcelona y a Madrid La luchadora de WWE Carmela fue entrevistada en el podcast de Lilian García Entre varios temas reveló la razón por la cual fue ascendida a SmackDown Mientras que su novio Big Cass fue ascendido a Raw Según indica Carmela Triple H creyó que podría tener una buena carrera individual Cuando Hunter me dijo que no iba a ir con él Big Cass Fue porque creía que tenía la capacidad de conseguir algo por mí misma No ser la chica que acompaña a Enzo y Cass Que vio mucho más de mí y que lo haría bien en una carrera individual A pesar de haber tenido lugar en el Shake Up Cass y Carmela Siguen en marcas diferentes Sobre la incompatibilidad de sus horarios dijo que se adaptaron a los días que tenían Llegó a casa los miércoles y él se va los viernes así que tenemos todo el miércoles y jueves para nosotros Y a veces le daban el viernes libre así que nos acostumbramos a eso O sea mentiría si dijera que no sería genial estar en la misma marca y poder vernos todo el tiempo Pero quizás acabaría harta de él Él acabaría harto de mí porque somos opuestos en muchas cosas como el día y la noche A comparación de por ejemplo lo que dijo el señor Hugo Sabinovich Los que no vieron su directo de Hugo Sabinovich Pues es muy diferente el caso porque ella está diciendo que son muy diferentes Al caso de Miss y Maris que son muy muy parecidos Y además de que no es una relación normal sino que ya están casados Y con relación normal me refiero a eso No digan que es una relación deforme Tal y como ya se había informado Brock Lesnar defenderá el título universal en el pay-per-view Great Balls of Fire Dicho evento tendrá lugar el 9 de julio en Dallas, Texas A raíz de esta aparición muchos se han preguntado sobre el calendario del campeón El periodista Dave Milzer comentó en el último episodio del Crestling Observer Radio Que Lesnar está programado para defender el título en Great Balls of Fire y Summerslam Pero sus otras fechas aún no están decididas Ayer se vio en Raw que Seth Rollins y Finn Balor pidieron una oportunidad titular contra Lesnar Milzer indica que es bastante probable que se enfrenten a los dos a lo largo de los meses Pero no se sabe cuándo También se espera que en julio se enfrente a Braun Strowman Cuando Lesnar ganó el campeonato de WWE en Summerslam 2014 Únicamente lo defendía en dos ocasiones antes de Great Balls of Fire 31 A diferencia de su anterior reinado se espera que tenga más defensas en este En sus últimos meses Lesnar ha aumentado bastante sus apariciones en WWE Aunque han sido casi siempre en eventos en vivo no televisados La verdad es que a mi se me hace completamente necesario tener a Lesnar de campeón O sea, es como si Raw solamente tuviera un campeonato Saben, yo creo que están haciendo más esto para que, no sé, tenga un poco más de reconocimiento El campeonato crucero que en verdad quieran a Brock Lesnar como campeón Porque en realidad el campeonato universal va a perder credibilidad en muy poco tiempo Saben, yo creo que tiene más credibilidad Brock Lesnar como tal que al mismo campeonato Así que si la gente se va a querer enfrentar por ese campeonato Pues yo creo que lo va a hacer más por enfrentarse a Brock Lesnar que por ir por el campeonato La verdad, la verdad es lo que yo pienso Así que a mi me disgusta muchísimo la idea de que le sigan dando este tipo de oportunidades a Brock Lesnar Que la verdad a mi si me parecen innecesarias más que las de Roman Reigns Antes de ir a la previa de SmackDown quiero decir que, bueno, lo que acabo de decir es obvio Es una opinión, no se preocupen, no vayan a pensar que yo quiero influenciarlos a nada No, 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 tranquilo Yo siempre he dicho que no me gusta Roman Reigns pero tampoco me desagrada Pero prefiero mil veces tener a Roman Reigns un luchador que habitualmente está luchando A comparación de un luchador que apenas se aparece y no da muy buenas luchas que digamos Así que espero, espero que entiendan que solamente es una opinión Y que si no les gustó pues pueden dejar en su comentario pues que opinión tienen ustedes Esta noche USA Network se emitirá un nuevo episodio de SmackDown Live Episodio que se grabará desde el Save Mart Center de Fresco, California El redactor Edgar J. Torres de la página donde yo saco las noticias de Solo Wrestling Se encarga de hacer llegar en vivo todo lo que suceda mediante un reportaje semanal Así que si quieren ver el reportaje pues pueden ir a la página de Solo Wrestling Chris Jericho defenderá el campeonato de Estados Unidos ante Kevin Owens en el combate de revancha de Payback Owens tendrá una oportunidad única de recuperar el campeonato AJ Styles espera al rival para Backlash y posiblemente su contrincante definitivo saldrá de esa lucha Charlotte ha conseguido ascender muy rápido a la división de SmackDown desde su llegada Por ese motivo Natalia, Carmela y Tamina pagaron sus frustraciones con ella La semana pasada ese contronazo ha derivado a una pelea por parejas que veremos esta noche Entre Naomi y Charlotte contra Natalia y Carmela Jinder Mahal le costó la derrota a Randy Orton en el combate de la casa de los horrores en Payback Mahal prepara a conciencia la oportunidad de su vida en Backlash pero The Viper sabrá trabajar bajo presión y hoy podrá dar una respuesta contundente Otros que tienen una gran oportunidad en Backlash son Tyler Breeze y Fandango Ambos se enfrentarán a los usos por los campeonatos mundiales por parejas Esta noche tendrán mucho que decir La verdad es que es muy interesante ver que estos dos Jinder Mahal y Tyler Breeze y Fandango Digo estos dos porque pues Tyler Breeze y Fandango son uno mismo La verdad es que es muy interesante verlos por fin en la órbita de los títulos La verdad es que yo esperaba con mucha ansia que Tyler Breeze y Fandango ya tuvieran la oportunidad por el título Y la verdad es que que le den una oportunidad a un luchador como Jinder Mahal yo creo que es lo más correcto Y así que sean con muchos más no solamente con él Y no solamente también por mercancías en la India y programas y todo eso Así que espero que se le sigan dando más oportunidades a los tag team, a las parejas Es lo mismo a los tag team, a las personas individuales, luchadores individuales y a las divas o mujeres o como le quieran decir Y bueno como saben el diario estoy subiendo Gears of War solamente el día de ayer No, antier no subí video de Gears of War porque se me olvidó No, no es cierto, no se me olvidó Es que había subido el capítulo del día anterior Y como ya era de noche pues dije Ay no, ya mejor lo subo mañana Así que eso fue lo que pasó Pero lo que les quiero decir es que en ese video probablemente vayan a escuchar un zumbido Y saben que he tenido problemas con el micrófono actualmente El problema es que solamente se escuchaba de un lado del audífono Entonces era un problema Y la verdad es que eso disgusta ¿sabes? Porque luego te sientes sordo del otro lado y eso no es bueno para nada Entonces intenté solucionarlo y cuando empecé a grabar terminé de grabarlo Y al parecer se escucha un zumbido O sea se escucha de los dos lados pero se escucha el zumbido Entonces no es bueno Solamente es el episodio de hoy Para el siguiente probablemente si se escuche un pequeño zumbido Pero ya no es como el del día de hoy Así que espero que sean pacientes ¿ok? Espero que no les moleste tanto Así que espero que les haya gustado Si fue así dale like, suscríbete, compartan y comenten Si no me chico para el canal Recuerden que la descripción es el link de mi canal Es que se me olvida que ya no lo tengo que decir Lo siento Y nos vemos en el siguiente video Adiós